Bien mis amigos, si ya nos dieron información, acaba de nacer Winston Esteban, el segundo hijo de la familia de Marlinda y nuestro jefe y querido presidente, Winston Vallenilla. Ojalá llegue por aquí, aquí está, Winston Vallenilla, en nombre de todo Venezuela, felicitaciones. Un abrazo. Yo, como más venezolano y además conocedor de la materia, quiero dejarte el micrófono para que Venezuela entera disfrute contigo este momento que para todo padre, como todo tú, como yo, es especial. Bueno, muy emocionado, muy contento de ver llegar a mi segundo hijo de Winston Esteban, felicitar a la mamá, a Marlinda, que lo ha hecho extraordinariamente bien. El niño, bueno, pesó 3 kilos 190 gramos y midió 49 centímetros. Así que, bueno, un muchachote, pues, como dirían. Muy emocionado, muy contento, muy feliz. Casi me desmayo y gracias a Dios no sucedió. Me hubiesen llevado muy mal. Yo agradecer a los doctores, a las doctoras, a los asistentes que hicieron su mejor trabajo con amor, con cariño. Agradecer a la leopolda de Rivera, a esta clínica, por todo su servicio, a todo el personal que aquí labora. Y, bueno, ya en la habitación abajo está toda la familia reunida, esperando a Marlinda y esperando al bebé, porque, bueno, primero lo llevan a, creo que a Natal, no sé cómo se llama allí. Neonatal. Neonatal, gracias a César. Neonatal, lo llevaron a Neonatal, va a estar ahí una solita. Y Marlinda, pues, también lo van a preparar para bajar en la habitación. Pero muy feliz, muy emocionado, agradecido por la vida, agradecido con Dios por tantas bendiciones. Agradecido por el amor que ustedes me han profesado durante tantos años, permitiéndome entrar en sus hogares, siendo parte de ustedes. Eso se lo agradezco a Dios todos los días. Una nueva bendición que nos llena de inspiración para seguir trabajando por este país maravilloso que es Venezuela. Mis hijos nacieron en esta patria bonita y seguimos trabajando porque las cosas siempre sean para mejor y en el beneficio de todos. Así que, bueno, contentísimo, feliz, emocionado y lleno de mucho amor para darle a mi familia y a la familia de Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.